9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de la Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo 10 31 para hoy 16 de agosto del 2022 y el número ganador para que una noche es 0 8 3 1 0 8 31 le preguntamos al delegado si el número es correcto es correcto 0 8 31 efectivamente el número ganador es el 0 8 31 felicitaciones para todos nuestros ganadores no olviden jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos La Perla lo tiene todo feliz noche